La primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, miente cuando afirma que los programas sociales llegan a quienes más lo necesitan. Un sondeo realizado por Grupo Contrapunto en el mercado del municipio de Felipe Carrillo, Puerto, revela que muchas amas de casa ignoran de los apoyos sociales. ¿Conoces el programa Mujeres Vida y Mujeres Poder? No. ¿No? ¿No han escuchado hablar de ellos? No. ¿Usted? Tampoco. ¿No? No. 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 No lo conozco. Otras más afirmaron conocer los programas, pero a pesar de haber enviado sus documentos, no fueron aceptadas. Y otras más dijeron que tienen conocimiento que se les entregaron a personas que no lo necesitaban. Pero yo no tengo, no me dieron. No se me apunta, pero no. No resultó beneficioso. No me pusieron. Siempre llevo mis papeles y nunca las prueban. Sí, pero no, no me tocó. Metí mis papeles, pero no, este, no, pero no me ha tocado. Mayormente, pues, la gobernadora debe de mandar a unas personas para ver las personas si de verdad lo necesitan o no lo necesitan. Probablemente hemos escuchado y cerca de nosotros, pero pues, tampoco vamos a quemarlas, ¿no? Lo cierto es que no existe transparencia ni eficacia en los programas sociales supuestamente destinados a los sectores vulnerables del estado de Quintana Roo. Soy Claudia Espinosa para Chetumal TV, Contrapunto Noticias, Cancún Channel.